Lo primero, daros las gracias por vuestra asistencia a esta jornada técnica que coincide además con el arranque de la semana por la eliminación de la discriminación racial en nuestro municipio, en Fuella Brada, y además en un día importante como hoy, que es el 21 de marzo, Día Internacional, precisamente que celebramos una fecha tan significativa, tan vindicativa y que tiene que ser tan comprometida. Lógicamente, para empezar, hoy nos acompaña y quería hacer los honores de hacer el pistoletazo de salida de todas las actividades que el Ayuntamiento hace, la compañera, pendiente, alcalde, responsable y coordinadora del área social Carmen Bonilla. Bueno, pues le doy la palabra y quería hacer un saludo y una presentación de todas esas actividades y este compromiso institucional. Pues muchas gracias, Paco. Paco Paloma es que es mi amigo y ustedes dicen muchas cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, pues es un gusto para mí poder estar aquí, poder dar ese pistoletazo de salida a estas jornadas que hacemos, tendrá la eliminación de la discriminación racial. Este año hemos empleado este concepto, un concepto más amplio, porque en otras ocasiones siempre lo hemos llamado la semana contra el racismo, ¿no? Este año hemos, como decía, hemos ampliado ese concepto y también hemos ampliado e implicado a muchas concejalías del Ayuntamiento y a entidades, organizaciones que han querido colaborar en esta semana, ¿no? Hoy es el día contra el racismo, también hoy es el día del síndrome Down y lo digo porque, bueno, pues tenemos que luchar contra la discriminación racial, pero en realidad tenemos que luchar contra toda clase de discriminación, ¿no? En realidad lo que ocurre en este mundo cruel que estamos viviendo en estos últimos años es que la desigualdad ha alcanzado las más altas cotas de la miseria, como diría mucho más, ¿no? Pero la desigualdad genera siempre discriminación. Se trate de la desigualdad que sea y redunden en la discriminación que sea. Por lo tanto, si me permitís que haga esta llamada de atención como concejala del bienestar social, que soy también responsable de la diversidad funcional, quiero decir estas palabras, ¿no? La discriminación se basa en el hecho de que unos seres se creen superiores a otros. Simplemente es así de sencillo. Por motivos de raza, por motivos de religión, por motivos de sexo, por motivos económicos, por motivos de la diferencia, porque nacemos con unos rasgos diferentes o porque tenemos un promoción más diferente. Y es así de simple. Ese es el mundo agordiano contra el que tenemos que luchar. Y desde que la derecha en estos últimos años ha golpeado tanto, no solo en España, sino que... ¿Recordáis aquella frase del manifiesto comunista de Carlos Marx, que decía un fantasma recorre Europa? Pues efectivamente ese fantasma ya no es fantasma. Está presidiendo todas las instituciones europeas y está planteándonos un desafío muy grande al que tenemos que plantarle cara. Y desde el día a día, nosotros, desde el territorio local, que es donde creemos que la acción tiene cara, tiene ojos, tiene nombres, tiene sentimientos, le plantamos esa cara. Por eso hemos hecho una semana que recoge la actuación de nueve concejalías, incluido la policía local que no aparece en este folleto, pero que pertenece, está dentro de esta acción que se desarrolla con el plan de odio que ellos plantean. Está dentro de esta semana de la discriminación racial, de la lucha contra la eliminación de la discriminación racial. Y creemos que la acción conjunta de todas las concejalías tiene mayor peso y profundiza más y es más efectiva si se hace de una manera más holística, digamos, y llega a mucha más gente. Hay jornadas de carácter técnico como las de hoy, o como las de viernes, a las que también estés invitados, que tienen más que ver con el hecho de la discriminación racial, pero en el tema de las migraciones, etc. Pero toda la semana está llena de actividades que son divertidas, están adecuadas a diferentes públicos, a diferentes sectores, a diferentes enfoques. Yo os animo a que difundáis esto en vuestros lugares de origen y que vayáis, porque además de que seguramente nos enriquezcamos todos y todas más, también no lo pasaremos bien. Y al final, pues, hay que trabajar con ilusión y cuando uno trabaja y se lo pasa bien, pues, eso ya. ¿Ayer y la Liga de la Felicidad? Pues, es fantástico, ¿no? Trabajar y ser feliz haciendo lo que uno hace. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Y visto esto, pues, yo ya os dejo con todas estas personas, con Ana, con Monse y María y con Paco, que son los que os van a acompañar ahora en la jornada técnica y yo me retiro tranquilamente, sin hacer ruido. Bueno, lo haré porque soy un pato, pero os dejo para que trabajéis y que, pues, la verdad siga siendo lo que somos, una ciudad de acogida, una ciudad refugio, una ciudad de convivencia y una ciudad que ama con los colores. Nada más. Muchísimas gracias. Pues, como comentaba Carmen, la primera sesión que vamos a, la primera actividad que vamos a hacer en Fuenlabrada, yo creo que con los ingredientes característicos de nuestra ciudad, que es ir siempre cogidos de la mano, el ayuntamiento y las entidades sociales, la institución con la sociedad. Pues, lógicamente, aparte de hacerlo en un escenario como es el CIFE, una de las herramientas municipales para el fomento y el apoyo a temas que tienen que ver con el empleo, con el ámbito laboral, el lugar es el adecuado. Nosotros, además, partimos de la premisa que la inserción en la vida laboral, en la vida profesional, pues, es uno de los elementos fundamentales para la plena ciudadanía. No entendemos el ser ciudadano o ciudadana disociándolo de la capacidad de poder participar de una manera plena e integral, pues, en un aspecto de la vida civil tan importante como es el aspecto profesional. Y en este caso, pues, creo que el título era muy acertado, de discriminación laboral y gestión de la diversidad en entornos profesionales. Pero, como decía bien Carmen, hoy es el Día Internacional contra la Discriminación Racial, es un término que ha ido adquiriendo, pues, aparte de señalar específicamente, pues, un elemento de discriminación, lo que eso puede suponer de coste de ciudadanía, aquellos que sufren, pues, desafortunadamente, pues, discriminación, ¿no?, discriminación racial por esa concepción errónea y deformada de tener un ser humano menos derechos y un valor diferente por el hecho de pertenecer a una etnia, a una cultura, profesar una religión diferente a la que en una sociedad se considera que es la normalizada, es la convencionalidad, es la mayoritaria, y introduzcamos un elemento de poder, es la hegemónica, pues, frente a eso, pues, lógicamente, tiene que haber movilización de recursos y de compromiso de la sociedad y de las instituciones. Decía antes Carmen el tema del fantasma que recorre Europa, y efectivamente, nos podemos estar preocupando. Y decía antes con los medios, no solo por la emergencia de fuerzas de ultraderecha, que específicamente y explícitamente utilizan un discurso de discriminación y de no acceso a los derechos sociales nacionales, solo para la población que se define de una manera restrictiva y anticidadana como halógenos, ¿no?, como extraños, como no propios, como no nacionales. Es que, además, nos estamos encontrando con que en la agenda política, en la agenda política convencional, muchas fuerzas políticas, no solo digo y repito, la ultraderecha, están empezando a incorporar un discurso de dualidad, de diferenciación y cuando no directamente, de expulsión. En este caso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues tiene un compromiso, junto con las entidades, que veo además, y agradezco desde aquí a las que están presentes, pues de un firme compromiso, ¿no?, por hacer una ciudad verdaderamente acogedora y no discriminadora. Por eso entendíamos desde el equipo del CIFE, que era muy bueno, pues también el que se hiciera específicamente, pues una jornada en la que intentáramos abordar con el mayor de los rigores y también teniendo en cuenta que siempre hay un elemento de sensibilización y de contrarrestar esa narrativa xenófoba y racista tan perniciosa y tan emergente que nos estamos encontrando, pues hacer una mesa con la calidad y con el estilo que os vamos a presentar, que es, como decía, con la presencia de entidades. En primer lugar, porque la crisis económica ha afectado al conjunto de la clase trabajadora, al conjunto de la ciudadanía, especialmente a los sectores más débiles y dentro de ellos, pues tenemos que recordar que igual que hace unos días hablamos de una brecha salarial de género, elemento estructural y permanente vinculado a situaciones de discriminación por el patriarcado, también tenemos que recordar la brecha salarial de aquellas personas procedentes de, digamos, que tienen nacionalidad extranjera o de origen. Frente a este tipo de discriminación en el mercado laboral, pues entendemos que conocerlo, trabajarlo y contrarrestar, como decía, esos discursos es importante. Y en este caso, pues, ¿cómo no? Pues con Ana Sánchez, la secretaria de Igualdad y Movimiento Ciudadanos de UGT Madrid, pues creo que nos va a poder hacer un relato con datos y con conocimiento riguroso de lo que supone realmente también, pues, a la discriminación real, el tratar de luchar contra esos discursos que, bueno, por lo que plantean es una criminalización y una discriminación objetiva hacia la población inmigrante. También teníamos que tener en cuenta otro tema que tiene que ver con el empleo y protección internacional, en este caso, hablando en referencia a las personas refugiadas, que hemos visto, bueno, porque nuestro país también no está siendo, pues, no digo todo lo generoso, sino todo lo comprometido a cumplir con las obligaciones. No se trata de una cuestión de concesión graciosa, sino de obligaciones que tenemos. Y en este caso, bueno, pues con María Aros, técnica de CEAR Madrid, que está haciendo además, pues, una labor excelente en el papel tan importante de acogida, en el pleno sentido a la población refugiada que está llegando a nuestra ciudad. Pero también queríamos tener, pues, una dimensión, si me permitís decirlo así, en positivo, y es que reflexionemos, pues, cómo se puede hacer la gestión de la diversidad en los entornos profesionales. A mí me gustaría hacer dos pequeñas reflexiones, una con un ejemplo concreto y otro de manera más general. Parece que la democracia solamente existe, cuando digo la democracia en su plenitud, en el concepto profundo de participación de la ciudadanía con independencia de la capacidad económica o de la propiedad. Solamente, en el mejor de los casos, se puede hacer en el ámbito del público. Parece que cuando se entra en el espacio de la empresa, en el ámbito profesional, lo que prima fundamentalmente es el principio de, me vais a permitir utilizar una terminología, del siglo XIX, la dictadura contractual del empresario. Parece que es un espacio donde ha desaparecido ya la democracia. Esto que se hablaba antes de la democracia laboral. Y lo digo porque es importante tener en cuenta los elementos de diversidad, pero al mismo tiempo estamos viendo peligrosas tendencias, como las que hace poco estábamos viendo, por ejemplo, con que hubiera una sentencia de jurisprudencia que establece, como legítimo y como legal, que desde la empresa se pueda hacer como un despido procedente, pues mujeres que, desde su plena libertad, como dice el artículo 18 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pues, por ponerse un quillap, puedan llegar a ser directamente despedidas, cuando estamos hablando de un elemento fundamental que es el de la libertad de conciencia. Cuando la libertad de conciencia está en riesgo, estamos hablando de una sociedad totalitaria, o de tendencias totalitarias. Vamos a hablar de experiencias positivas y de buenas prácticas. Es importante que la democracia y que las libertades, también teniendo en cuenta la diversidad, se tengan en cuenta en el ámbito laboral. Y nos acompaña Montserrat, presa, responsable de la gestión de la diversidad, pues de una red, la red Acoge, que hace una labor impagable de cara a tratar de asesorar, formar y sensibilizar, pues, como digo, a las empresas y, en general, a la sociedad civil, para que esto que se habla de recursos humanos, capital social, capital humano, tenga en cuenta esta diversidad. Me he extendido un poco más, pero también era porque quería hacer ese elemento de compromiso político. Creo que estamos en un momento complicado. A veces, a corta distancia, no somos capaces de ver las tendencias de medio y largo plazo y son preocupantes y, desde luego, los sectores más comprometidos, desde las instituciones y desde la sociedad civil, tienen que estar en una actitud combativa por esas tendencias tan peligrosas.